Muy buenas tardes, seguimos en el participando en Canarias y lo hacemos con esta segunda parte del programa que les aseguro que inmersos en pleno carnaval no podríamos tener a un mejor invitado. Nos acompaña el director de la burla, los legañosos, David Zurita Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, les digo, pleno carnaval, estamos ya metidos de lleno, imagino que para ustedes estos son días de auténtica locura. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Te llevamos ya prácticamente siete meses preparando lo que es el concurso, lo que es este momento y ya estamos metidos dentro de la volaje. Ya simplemente ver cómo llega la final, ver cómo se desarrolla, el espectáculo de las burlas y demás. Y bueno, todas trabajamos para que la gente se divierta, lo pasaría y así al cabo, bueno, entre dos, crear un poquito más de afinidad. Bueno, las burlas, los legañosos, para hablar un poquito, digamos, de esos inicios, pertenece a la Asociación Cultural y Recreativa del Carrizal del municipio de Ingenio. Y la verdad es que, bueno, ¿nos podrías contar un poquito cómo nacieron, en qué año, cuándo se fundaron? Bueno, cuesta la leyenda que la muria se fundó en el año 1782. Yo en esa época, evidentemente, no recuerdo, tendría como aproximadamente dos añitos. Pero sí, la verdad que los que están con nosotros y los que se acercan a locales, que son afines a nuestros colectivos. Sí, cuentan con un grupo de amigos en 1981, pues, un poco salían de toda la vorágia de aquella época y demás, pues, se reunieron, hicieron canciones, son dos que indicaban los temas del momento, que era la parroquia, el cura, el sequer y tal, ese tipo de canciones que ellos criticaban en aquel momento, como va a llorar en el pueblo y, bueno, poquito a poco hemos ido creciendo. Sí es cierto que la muria tuvo un parón desde el año, creo que del 89 hasta el 95 aproximadamente, donde no se dio la muria, la recalamos nosotros y, bueno, aquí estamos la segunda generación de este colectivo. Bueno, es importante, ¿no?, para una muria la participación, porque al fin y al cabo estamos hablando aquí de participación ciudadana y que es, si no una muria, una congregación de personas, ¿no?, desde, bueno, del pueblo muchas veces, porque imagino que al principio, pues, tú mismo lo has dicho, ¿no?, pues, los amigos de allí, los cercanos, pero poco a poco van creciendo. Ahora mismo, ¿cuántos son ustedes? Nosotros somos en torno a 62 personas, nos ponemos el colectivo y, como tú dices, pues, bueno, de diversas edades, de diversas profesiones, diversas modos de pensar. De diversos lugares también, ¿no?, son todos de la misma zona. Pues, podría decir que el 800% de la gente que pertenecemos al colectivo somos del municipio de Ingeniería, la mayoría de Carrizal, evidentemente, ¿no?, pero sí tenemos gente de aquí de Telde, de Las Palmas, del vecindario, de la aldea de San Nicolás, o sea, que imagínate. Bueno, todos esos que sienten ahí en su corazón sonar, digamos, un lebañoso, pues, se van con ustedes a la montaña. Sí, bueno, eso es lo que recibimos con las puestas del doctor, al final que vamos a somos un colectivo que, bueno, que buscamos eso, comentar la amistad, el compañerismo y el amor al carnaval. Entonces, todo lo que entre dentro de ese requisito, pues, tiene respuesta a la montaña. Hombre, el amor al carnaval, es que tú mismo lo has dicho y es que las murgas son, digamos, ese, uno de los distintivos más importantes que tenemos en nuestros carnavales, ¿no?, en los carnavales de Canarias. Y yo creo que a la gente les gustan mucho las murgas. De hecho, no conozco el número, pero ¿cuántas murgas hay aquí en Gran Canaria? Tú lo sabes. Este año, bueno, eso es muy genérico, ¿no? En el concurso de murgas de Las Palmas se presentan 20 murgas de diferentes municipios. La mayoría son de la capital, pero de diferentes municipios. Estos son 20 murgas. Pero no olvidemos que en la UDA, por ejemplo, creo que hay 9 o 10 murgas también las que se presentan en su propio concurso. Claro, que a lo mejor no solo están, que eso muchas veces a veces lo desconocemos, las que van al concurso de Las Palmas de Gran Canaria, sino que hay murgas quizás que se presentan a otro, como tú dices, en su propio municipio, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, entonces habrán muchísimas, muchísimas murgas más que no conocemos, pero es que es lo que digo, a la gente le gusta, ¿no? O tú cuando dices que perteneces a una murga, o cuando, bueno, ustedes siempre van con las chaquetas distintivas, ¿de ustedes qué les dice la gente? O si te encuentras para que sea de otra murga. Bueno, bueno, generalmente creo que es simpatía, ¿no? O sea, un murguero te cierra muy buenas puertas. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Ya dejan entrar bien, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y sí, sí, es cierto, la verdad que es un mal que ha quedado todos lados, hombre, con mucho orgullo, con mucho orgullo, sí, la verdad que el sacrificio que yo, el sacrificio que yo, así también, oye, lo exige que lo disfruten, ¿no? Porque, oye, al final que ha recetado un colectivo, a un logro, un payaso, y te hace sentir orgulloso de pertenecer a él. ¿Es una vocación ser murguero? Una locura, siempre es una locura, de verdad, sí, porque, bueno, dejan muchas cosas atrás que, que al final, esto es que te recompense todo, ¿no? Si no te recompensas al final del carnaval, pues, te hace pensar, porque, te digo, dejan mi familia atrás, a la hora de ensayar, niños, yo tengo dos niños, y, bueno, la verdad es que les pido mucho tiempo hoy para dedicarse a la murga, además con el puesto en el que tengo, ¿no? De dirección, estamos peleando cada uno con los detristas, y toda esta historia, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos, yo creo que recompensa, y por eso es, por lo que damos a tu tiempo. Bueno, pero seguro que es un gran sacrificio, como tú has dicho de tiempo, porque todo esto lleva mucho tiempo de ensayo, cada uno tiene, digamos, un papel importante en la murga, pero seguro que la familia también, y los amigos, lo disfrutan, y lo viven muchísimo con ustedes, que les acompañarán en cada momento, en cada actuación, y que lo sufrirán, yo creo que como ustedes ahí, ¿no? Y yo creo que más, pero cuando se ve de fuera, estás ahí, como si vamos con el corazón en un puño, y los están viendo actuar, y ustedes lo están viviendo, pero los que lo viven de fuera, ¿cómo lo viven? Sí, 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 está bien. El mismo pasa es que nosotros, porque nosotros, en fin y al cabo, sabemos que tenemos todo controlado, y tal, y bueno, hay que subir al escenario, es cierto, los nervios que te subí, son enormes, sobre todo ahora que estamos en un puño, en un puño, pero una vez que pisas las tablas del escenario, me pasa a mí, y lo metemos con los compañeros, la mayoría, pues, nos calmamos, y hacernos para tener los trabajos de control, y tal, y caminamos, ¿no? Pero sí es cierto que ellos que están fuera, no vi de otra manera, a mí me ha pasado el caso que no pude ir, por ejemplo, a la estación de Irlandela y a Tenerife, el año pasado, porque iba, bueno, estaba mi pareja ya lista para dar a luz, y bueno, me tuve que ver en casa, ¿no? Y yo lo pedí a ellos, y pasé, lo peor que lo pasaba, nunca, vi que subí al escenario, que no falle, que termine la nota, y que no sé qué, y que no sé más, y lo pasé horrible, hasta que no termine la actuación, no, no, y bueno, estaba en casa acostado, pero lo pasé realmente mal, imagino a ellos también como lo tuvieron que pasar. Sí, entonces sí que ahora que me has dicho que ser murguero es una locura, pues más o menos te voy comprendiendo, porque la verdad que yo siempre he visto a los murgueros, ¿no?, que es como una forma de vida, por así decirlo, ¿no? Es una forma que tiene sus tiempos de ensayo, que les dedican muchísimo tiempo de ensayo, que están atentos así a la actualidad, porque al fin y al cabo también ustedes hablan muchísimo de la actualidad, ¿no?, critican todo eso, le dan ese punto, ¿no?, a lo que está sucediendo, ¿no?, y la verdad que desde fuera entiendo que se ve muy distinto y cómo lo deben pasar la gente que nos sigue, que a ti mismo te ha pasado. Bueno, ¿ustedes dónde ensayan? Están en un local fijo, imagino, ¿no? Sí, nosotros seguimos en Carrizal, llevamos como en torno a 14 años en un local que no sea del Ayuntamiento, la verdad es un plazo local enorme y, bueno, aprovecho para agradecerles la ayuda que nos prestan todos los años en el Ayuntamiento, se porta con nosotros estupendamente y una de las razones por las que la muria, de momento, no vaya bien es que nosotros tenemos una casa acondicionada a nuestras necesidades y, bueno, de momento, de momento, más bien, conmigo. Bueno, ¿y con qué frecuencia ensayan, cuánto tiempo duran los ensayos? Bueno, nosotros empezamos a vernos, como excusa, el 1 de junio todos los años, nos vemos, empezamos a componer, empezamos a ver qué temas de actualidad hay en ese momento, empezamos a hacer las primeras reuniones, nos vemos una vez en semana y a medida que se va acercando el carnaval, septiembre, octubre, evidentemente, llevamos sumando días de la semana. Por ejemplo, tengo que ser casi 15 días, va a ser 10 días y nos veíamos todos los días de lunes de viernes. Enseñamos de 9 a 10 y cuarto, 10 y media aproximadamente, pero si el ensayo es aprovechadito y, nada, te digo, ya llegando al carnaval, a todo. Claro, los últimos días, bueno, los últimos meses, me imagino que es cuando más tiempo les lleva, pero todo ese trabajo previo, porque al fin y al cabo nosotros los vemos ahí 30 minutos en el escenario, pero son meses y meses de trabajo. Me estaba hablando que en junio comienzan a reunirse, pero realmente todo se lleva. Primero, un proceso de creación de las letras, ¿no? ¿Quién escribe en las letras? Me siento que los tres de la casa son, aprovecho de los nombres, Adrián, Isidro y Ari, son tres chicos que, bueno, que en el 2010 empezamos con ellos, apareciendo de la nada, la verdad, y, bueno, han hecho unas que están haciendo un trabajo enorme en la reunión de letras, donde después nos sumamos Marcos Presidente y yo, una vez que ya la idea está hecha y tal, apostamos y dedica. Y ellos son un poco los que se informan o se encargan de buscar la información actual, los ritmos a elegir, ¿no? A que sean adecuados a la canción, escurrirse la rima, la métrica. O sea, es un trabajo de chino que es impagable. Y a todo esto, lo hacen de una forma gratuita, es decir, es altruista. Altruista, pero totalmente. Bueno, todos los miembros de la burga, cuando forman parte, están ahí de forma altruista. Son todos voluntarios, al fin y al cabo, los que están con ustedes. Nosotros solo dedicamos dinero, o pagamos, a la postulera, evidentemente, que es su trabajo, y a la revista musical, que es un poco el que también nos controla la parte musical. O sea, algo más técnico, ¿no? Más, entre comillas, profesional, ¿no? Pero bueno, después lo montamos nosotros, y lo que somos dentro del grupo, pues no por a nadie. Ni letristas, ni gente que se caiga ni el director, ni el dirección, y eso hay que dejarlo clarísimo. Hay que dejarlo clarísimo. Aquí me cuesta dinero, no pongo sino pago, entonces. Bueno, hombre, es que imagino que todo eso, al fin y al cabo, son gastos que se van sumando, ¿no? Es lo que decíamos, es un sacrificio, y hay que dedicarle no solo el tiempo, sino también, pues muchas veces tiene un pequeño costo, pero que luego merece la pena cuando... Sí, se tiene un producto, no pica, ¿no? Exacto, cuando uno se sube al escenario, bueno, y una vez están hechas esas canciones, me imagino que se las hacen llegar al resto de los miembros de la burga, y ahí es empezar a aprendérsela, ¿no? Les dan unos días para que memoricen las letras, todo lo que van haciendo. Nosotros generalmente no estamos... vamos a ver por canción, generalmente. Una vez que tengamos elaboradas las letras y demás, se las damos a la persona que nos armoniza la canción, nos la entrega, en torno a 10, 15, 20 días, depende de cómo esté el tiempo. Y una vez que empecemos con la burga, pues ya iré a ritmo por ensayo, y en torno a 15 ensayos, 12 ensayos, la canción ya más o menos está corrida con 15. Se empieza a estar arriba o abajo, maturamos letras, metemos coreografías, coreografías de trompetas, y poquito a poco lo vamos llevando, caminando hacia donde nosotros la queremos andar. Bueno, ¿y qué nos puede decir, al fin y al cabo de la burga, que las letras, ¿no?, de ese toque de humor, y también de esa crítica o la sátira, ¿no?, con la actualidad, sobre todo política, ¿no? Pero bueno, con todo eso, ¿qué nos puede decir? ¿Ustedes sienten que esos mensajes llegan de alguna manera? Yo creo que sí. Sí, tenemos la suerte de que, bueno, los últimos años estamos en el podio, en tres segundos, el año pasado quedamos primero, por primera vez en la historia de la murga, y bueno, yo creo que a nosotros somos caracterizados, por hacer una crítica no dura, ni directa, sino intentar darle la vuelta, y con un tema irónico, incluso humorístico, pues criticar, que es como realmente nosotros entendemos el concepto de la murga, ¿no?, criticar, haciendo reír. Bueno, y hasta decir que el año pasado fueron por primera vez en la historia... Gracias. 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 la parte negativa que tienen las redes sociales pero seguro que a ustedes les ayuda muchísimo a comunicarse a mucha gente que no nos puede seguir día a día que no sea del barrio del carzal por ejemplo en este caso pero que si pueda estar siguiendo lo que ustedes hacen y bueno ver las actuaciones y ver todas esas cosas o cuando llegan las chaquetas nuevas y demás para pedir la felicidad exactamente y a mi lo más impresionante es que mediante las redes sociales una vez que pasas concurso los mensajes que reciben de muchas zonas de la península sabes que el tirón que tienen sobre todo canarios que viven barrisaleros o ligañosos que viven afuera la facilidad que les da de hacer de acercar la hamburguesa a la gente que está tan importante bueno David se nos ha acabado el tiempo la verdad es que me hubiera gustado ponernos aquí a hablar un montón de la hamburguesa porque a mi también me gusta muchísimo el carnaval yo he sido compasera tengo que confesarlo que he sido compasera no Murguera de momento no me ha dado por ahí pero la verdad es que el carnaval se siente muchísimo yo te agradezco que hayan venido hasta aquí les deseamos toda la suerte el mundo para este carnaval en las palmas de Gran Canaria 2017 que ojalá puedan repetir otra vez el triunfo del año pasado y bueno muchísimas gracias por habernos acompañado bueno y a nuestros espectadores hasta aquí el primer programa de Participa en Gran Canaria muchas gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo jueves a las 5 y media de la tarde en Canal 4 TV hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!